Segunda parte de Tinelli, segunda parte de Tinelli, ahora en este aparece el Tirri, que el Tirri se vino, volvió a la Argentina, que está ahí en el programa y está viviendo, ¿te acuerdas de que tenemos las series Viviendo con mi ex, Viviendo con mi jefe? Que tienen que hacer Viviendo con mi primo, Adrián Suárez es una buena para Polka, Viviendo con mi primo, con Tinelli y el Tirri que está traer esta nota en la segunda parte exclusiva con los socios. Tirri te dijo que sí, se queda todo el ciclo. No, mirá, para un minuto, espera un minuto, me preguntás por el Tirri, venga Tirri por favor, porque estamos presentando al jurado y el primer jurado que vamos a presentar, jurado internacional del programa. Sí, estoy muy contento, muy contento por la gran oportunidad. El Tirri es percusionista de los fabulosos Kailak, es un tipo que tiene mucho que ver con el mundo de la música, trabaja en un estudio de Los Ángeles, sabe mucho de música, más allá de todo lo que nos reímos con él. Así que la verdad que estoy muy contento que haya venido y que haya elegido nuestro programa, es mi hermano. Es su palo, es su palo. Y además otra cosa, viviendo en casa, que eso es importante. Eso es increíble, la verdad que yo le decía, a la edad que teníamos estamos viviendo los dos juntos otra vez, para mí es algo increíble, porque no vivimos así, que éramos chiquitos, que yo tenía dos, tres años. Pero la pregunta del millón, ¿te quedás todo el ciclo o vas a estar unos programas y te vas? Se queda, se queda todo el ciclo. No, yo estoy muy, más allá de todo, estoy muy feliz y me emociona mucho que mi primo hermano, que es el hermano de la vida, el hermano que yo nunca tuve, esté conmigo, que haya dejado a sus papás, que sé que él ama, a sus hermanos en Los Ángeles. Y que me esté acompañando en este nuevo ciclo, para mí fue muy hermoso. Bueno, qué lindo, qué lindo que compartan en este momento, que la familia y los afectos estén al lado de uno, creo que a vos también te da más pila y fuerza. Sí, a mí me pone muy contento y siempre, gracias a Dios, tengo el apoyo de todos mis hijos. Va a estar Cande también. Sí, Cande va a estar en el jurado, es una de las cosas, como te decía hoy, además de agradecerle, como decía yo, a Canal 13, porque, ¿por qué decía esto del canal? Porque es muy importante que con un país tan cambiante y con reglas de juego tan cambiantes, para cualquier emprendimiento empresarial que uno haga, y creo que el canal se está jugando mucho a nivel de producción en todo esto, y con un dólar que te cambia de un día para el otro y se te pone, no sé, el 50% más o el 100% más en algunas cosas, hayan invertido en poder traer a los artistas. Así como no se puede traer un montón de cosas, no se puede importar un montón de cosas, porque las reglas de juego te las cambian permanentemente en este país, de repente te encontrás con que hay un canal que te apoya mucho y te dicen, no, no, si estaban, van a estar los internacionales, y para mí fue muy importante. Y además que venga mi hija, que mi hija está viviendo y está muy bien en Madrid junto a Coti, y Coti que tiene dos millones de shows en Madrid, que haya dicho, no, voy, y se estaban tomando el avión y estaban como nerviosos también, Coti nervioso de todo esto. Entonces todo ese apoyo de Cande, Mika haciendo el vestuario, porque Mika está haciendo el vestuario con Cristian, el vestuario mío nuevo, entonces ha hecho todo el vestuario, los PDF desde Tijuana, bueno, Juan y Francisco van a estar los dos para el primer programa, Lolo que me va a acompañar en la entrada, el Tirri, la verdad que es un programa que me emociona mucho. ¿Cómo hiciste para convencerla a Cande? Porque ella me da reticente, ¿estuvo en alguna apertura? Yo creo que Cande tiene un sogaca impresionante, como me decía recién antes de tomar el avión, para mí tengo mucho que ver, yo como papá, pero mucho tengo que ver su novio, porque que venga Coti, a ella la alienta a poder venir y... ¿Para estar uno al lado del otro? Sí, lo sentamos uno al lado del otro por la otra. Justamente decíamos, los teníamos que poner abiertos, o sea, el Puma y Cristian al medio, y Cande y Coti ahí, pero yo sé que ellos se van a sentir más cómodos, entonces hicimos Cande, Coti, Cristian y del otro lado del Puma en los cuatro centrales, ¿entendés? Así. Vamos a tomar éxitos, mucha mierda, como se dice en nuestro medio, y que la rompas este año. Bueno, gracias por el apoyo, un beso grande a todos, Rodri, Adri y a todas las chicas. Besos. Vamos a decir que arrancamos hoy, esta semana, con todo el operativo La Vuelta de Marcelo Tinelli. Vas a ver todos los detalles exclusivos de lo que vaya a pasar en este nuevo formato, en este programa, el programa de espectáculos del canal, así que estamos muy contentos, la verdad, de acompañar este regreso de Marcelo, que, bueno, está todo el mundo esperándolo, y siempre es una bomba.